Bajo un modelo de sello propio de conservación de bosques, Copeagri entregó más de 8 millones de colones que provienen de las ventas de azúcar bajo la Certificación de Comercio Justo, que año a año aportan un 25% del total de las ventas para la protección de la cuenca del río Peñas Blancas. Estos conservacionistas resaltan la importancia del proyecto. Claro que sí, ahora es que hay que cuidar de verdad el agua, porque como se oye que ya se va secando, esa montaña vale plata. Nos invertimos en cuido, digamos, en mejoras también, en lo que son los lotes que tenemos de montaña. A través de este programa estamos en obligación y incentivar a todos los que tengan terrenos de montaña que hagan lo mismo de nosotros. Este programa inició en el año 2013 y actualmente el área protegida es mayor a las 95 hectáreas en zonas como Santa Elena de General Viejo y San Francisco de Cajón. Uno se siente contento de ver que estamos hoy entregando un incentivo, una bonificación a los dueños de esas propiedades para proteger una cuenca de este río que es tan importante. Esto tiene que ver con el desarrollo integral que la cooperativa promueve a lo largo y ancho del cantón de Pérez Celedón y también a una visión de desarrollo para con sus asociados y la comunidad. La situación climática es cada día más adversa y se aumenta la demanda o el consumo de agua en nuestras comunidades y por lo tanto el esfuerzo que están realizando estas personas beneficiarias de este proyecto considero que es sumamente importante. Esta actividad se realizó el pasado viernes 3 de julio en las instalaciones de la cooperativa.